En su boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestran las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quieres Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en repita y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede Yo me la quiero llevar Empezó su juego y no sé cuándo va a terminar En su trampa caí la manzana, mordí del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición No quiero discutir Mucho menos estar contigo No quiero tu calor Estoy acostumbrado al frío Esto ya no es lógico Se volvió tan tóxico Yo quise salvarte Tu amor es tan gótico El día estaba soleado y cambiaste el pronóstico Así que déjame tranquilo Tú te manejaste mal Y en cuanto a mí Baby dime dónde estás Y ya me acordé de nada Dame una señal Dame una like, dame una like, oh Dame una like, dame una like, oh Hable con mi manejador Y llegamos